Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Hola, mi querido espectador. Es bueno tener mejores amigos que puedan acudir al rescate en un momento difícil. En esta historia, el mejor amigo del héroe le dice que vio a su esposa salir de un motel. El esposo realiza una investigación y lo que descubre es impactante. Escuchemos la historia y averigüemos qué sucedió después. Y tú, mi querido amigo, como siempre, pon tu me gusta más potente y suscríbete al canal. ¡Vamos allá! Después de muchos años de matrimonio, puede ser difícil mantener relaciones amistosas, ya que la mayor parte del tiempo debe dedicarse a la familia. Pero aún así, logré encontrar un equilibrio. Durante un reciente viaje de campamento con amigos, descubrí la impactante verdad sobre mi esposa, lo que me llevó a iniciar mi propia investigación. Hay hombres que no son conscientes de esto en absoluto. Yo fui uno de ellos alguna vez. Los hombres que no lo notan deberían tener un lugar de reunión especial donde podamos juntarnos, tomar un par de copas y confesar nuestra ignorancia. El único problema es que probablemente ni siquiera nos daremos cuenta de que esta reunión está destinada a nosotros. Mary y yo nos casamos cuando teníamos 20 años. Pasamos tanto tiempo juntos que criamos a tres hijos e incluso nos divertimos entre embarazos. Traté de seguir los consejos de los libros, presentándome como un esposo fiel. Cuando Allison fue a la universidad, me pregunté cómo pasaría Mary su tiempo cuando nuestros hijos crecieran. Resultó que decidió ser voluntaria en el hospital. Dedicó tres días a la semana a ayudar, alternando turnos en la tienda de regalos y la sala de juegos para niños, así como en otros lugares. A pesar de que nuestros hijos ya no estaban en casa, nuestro grupo de amigos se mantuvo unido y aún se reunía mensualmente para barbacoas y fiestas en casa. Me hice especialmente amigo de tres hombres de nuestro grupo debido a nuestra pasión compartida por la pesca. A menudo planeábamos viajes de fin de semana juntos, generalmente cuatro o cinco veces al año. Solía pensar que nuestro matrimonio era igual al de los demás, un estilo de vida típico de las parejas que nos rodeaban. Nuestros hijos crecieron y se fueron, nuestras esposas estaban ocupadas con diferentes cosas, algunas trabajaban, otras no, y nosotros, los maridos, estábamos enfocados en nuestras carreras, contando los días para la jubilación. En el viaje de pesca, charlábamos sobre todo esto, a veces sumergiéndonos en discusiones más profundas sobre relaciones e intimidad. En mayo, los cuatro fuimos a pescar. Nos sentamos en el bote y miramos el agua mientras mi línea de pesca desaparecía bajo la superficie. Nuestra conversación comenzó con Jack hablando sobre su reciente viaje a Stanford para visitar a su hijo. Contó cómo su esposa encontró un envoltorio de anticonceptivo vacío en la habitación de su hijo, lo cual lo molestó mucho. En respuesta, Paul contó su historia sobre regresar a casa después de visitar a su hija en la universidad. Su esposa mencionó que Kelly le confesó sobre una relación íntima con su novio. Nos reímos cuando habló de un joven siempre con ropa gastada y sucia, desesperado por un afeitado y constantemente encorvado. Mike guardó silencio por un momento. Percibiendo su reflexión, le pregunté, Mike, ¿en qué estás pensando? Pareces estar sumido en tus pensamientos. Dudo antes de responder, no me atrevo a decir nada. Si me equivoco, puedo iniciar algo que pueda ofender a alguien, y si tengo razón, podría herirnos a todos. ¿Viste algo o es especulación? Le pregunté. Después de una breve pausa, sin distraerse con la pesca, finalmente confesó, vi a tu esposa estacionar el auto detrás del Marriott. ¿La esposa de quién y cuándo? Le pregunté. La tuya. Hace tres semanas y el día antes de ayer, dijo. Ya que intervino, ¿estás insinuando que la esposa de Nick es infiel? No puedo confirmar su comportamiento. Solo puedo decir que la he visto en el Marriott dos veces en el último mes, explicó Mike. Entrego comestibles al Marriott tres veces a la semana, al igual que a cualquier otro hotel en el área. Paola sintió, dándose cuenta de su error. Pensando en esta situación, no pude evitar preguntarme, ¿por qué iría Mary al Marriott dos veces en un mes? ¿Me estás siendo infiel? Me quedé pescando con el grupo, sin querer irme porque eso significaría admitir mi sospecha sobre la infidelidad de Mary. De vuelta en la ciudad, recogí el auto de Jack y conduje a casa, pero encontré que Mary no estaba. Me senté frente a mi computadora, pensando en cómo averiguar la verdad sobre su paradero. Pasé las siguientes horas buscando pistas en línea y finalmente ordené artículos que podrían ayudarme con mi investigación y los envié a mi oficina. Cuando Mary regresó, comencé a coquetear con ella, pero ella me rechazó, diciendo que tenía dolor de cabeza. Era de esperar. Durante la semana siguiente, Mary y yo vivimos como de costumbre, pero no pude deshacerme de mis sospechas. La observé de cerca, incluso llamándola en momentos aleatorios, pero todo parecía estar bien. Por la noche, después de recibir el paquete, me instalé en el garaje, instalando en secreto un rastreador GPS en su auto para monitorear sus movimientos. Al día siguiente, recibí otro paquete y decidí instalarlo para poder escuchar en secreto las conversaciones en el auto de Mary. A la mañana siguiente, Mary mencionó durante el desayuno que no tenía deberes en el hospital y que iría de compras. Desde mi oficina, la observé cuidadosamente mientras se dirigía al centro comercial y luego al mercado. Regresó a casa con sus compras a la una de la tarde. A la una treinta, salió de nuevo, condujo hacia el sur durante diez minutos, luego hacia el este durante otros diez hasta que finalmente llegó al Marriott. Decidí salir de mi oficina y seguirla hasta el Marriott. Cinco minutos después, encontré su auto y estacioné cerca, sin ser visto, pero con una buena vista de su auto. A las cuatro veinte, salió del hotel y se dirigió directamente a su auto. Al salir, notó a Alex Witte saliendo por la misma salida. Intercambiaron gestos de saludo mientras ella pasaba junto a él. La presencia de Alex Witte la sorprendió porque estaba casado con una de las mujeres más atractivas de nuestro círculo social. Cuando él se fue, ella permaneció en el estacionamiento hasta que su teléfono sonó. La voz al otro lado sonaba distante. ¿Nick? ¿Mary? ¿Por qué no simplemente saludas? Preguntó, sintiéndose confundida. Hola. ¿Qué te gustaría para la cena de esta noche? ¿Qué tal probar algo aventurero? Quizás un plato con salsa picante. Ups, nos quedamos sin salsa. ¿Tienes alguna otra idea? Quizás algo fresco y nutritivo como una ensalada o salmón a la parrilla. Traté de dirigir la conversación hacia temas habituales, distrayendo la atención de mis verdaderos sentimientos. ¿A qué hora estarás en casa? Alrededor de las cinco. Suena bien. Hasta luego. Después de colgar el teléfono, una idea repentina me golpeó y decidí aparcar e ingresar al Marriott. Noté a la hija de uno de mis clientes en la recepción e hice una pequeña charla durante unos minutos antes de reunir el valor y preguntar. Escuché que mi amigo se aloja aquí. ¿Podrías comprobarlo? Sin dudarlo, ella pidió su nombre. Alex. Alex Huite, respondí. Sus dedos tocaron rápidamente el teclado y, después de unos momentos, ella contestó. Él se registró en su habitación como de costumbre. Todos los jueves por la mañana, invariablemente se registra en una habitación y se queda hasta la mañana siguiente, siempre eligiendo la misma habitación. A veces se queda en otros días, pero los jueves tiene un hábito constante. La computadora pudo rastrear este patrón desde enero. Cuando le pregunté si sería un problema imprimir sus notas, ella preguntó si nadie se enteraría. A esta pregunta, le aseguré que no pasaría. ¿Necesitas una copia impresa? Preguntó. Sí, por favor, respondí. Ella me entregó una carpeta del Marriott. Aunque no estaba seguro de si la necesitaría ahora, sentí que podría ser útil. La puse en mi maletín y me fui a casa. Cuando llegué, Mary había preparado una ensalada de salmón para que pudiéramos disfrutarla juntos, así como té. También me contó sobre su día de compras, mencionando que se quedó en el centro comercial hasta las tres y se detuvo en el mercado de camino a casa. Mientras hablaba, no pude evitar la sospecha de que no estaba diciendo la verdad. Justificándome, fui al baño. Dentro, vi una ducha mojada y ropa en la cesta de la ropa sucia, y la ira se apoderó de mí. ¿Cómo podía Mary haber tenido un romance con Alex durante meses? Era obvio que no estaba siendo honesta conmigo. Después de la cena, ella se relajó en el sofá con un libro, y yo fui a la computadora. Desplazándome por nuestro círculo social, encontré las direcciones de correo electrónico de la esposa de Alex. Usando otro buzón, envié un mensaje a su dirección personal, que parecía desconocida para ella. Mi mensaje fue directo. Si quieres saber quién te está engañando, cuándo y dónde, Alex, por favor responde a este correo electrónico. Tengo pruebas que podrían interesarte. No estoy buscando ningún beneficio económico. Envié la carta a las 8.10 y obtuve una respuesta a las 9. Tengo casi todo el día libre mañana y estaré mostrando la nueva casa en Oak Street en Claremont. Siéntete libre de venir a mi lugar para almorzar o venir en cualquier momento cuando la casa esté abierta para charlar. Después de eso, eliminé tanto su correo electrónico como el mío. Antes de ir a la cama, Mary se unió a mí cuando ya estaba dormido. Por la mañana, ya se había despertado y estaba preparándose para su día en el hospital mientras yo, como de costumbre, me preparaba para el trabajo. Al mediodía, llamé a Mary para preguntarle si podía encargarme de la cena esa noche. ¿Planeas cocinar? ¿Qué es exactamente? preguntó. ¿Hay algún plato en particular que te gustaría que cocinara? pregunté. ¡Jambalaya! exclamó. ¡Jambalaya será! le aseguré. Después de verificar la ubicación del GPS de Mary en el hospital, salí de mi lugar de trabajo. En el camino, noté a Alex y a otros dos hombres que entraron al área de comedor mientras pasaba por su oficina. Encontré rápidamente un lugar para estacionar e instalé silenciosamente otro rastreador GPS en el auto de Alex. Luego fui a la tienda de sándwiches para almorzar. Pedí un sándwich para mí y una ensalada para la esposa de Alex. Alrededor de la una de la tarde, estacioné junto al letrero de casa abierta y me acerqué a él. Cuando Ellen me vio, su rostro se puso blanco. Ella se levantó rápidamente, colgó un cartel en la calle que decía que volvería a las dos y regresó a la casa. Nos sentamos en el sofá y lágrimas llenaron sus ojos. Parecía estar al borde de un colapso emocional y no podía hablar. También sentí una ola de miedo inundarme. Buscando apresuradamente en mi maletín, le entregué los papeles del Marriott. Cuando los leyó, las lágrimas brotaron en sus ojos. En voz baja, dije, lo siento. Ella me miró y su rostro reflejaba sufrimiento y vulnerabilidad. Este hombre asqueroso me ha estado engañando durante meses. Estaba involucrado románticamente con mi esposa Mary al menos parte de ese tiempo. Lo siento mucho, dijo. Ella hizo una pausa, limpiándose los ojos, antes de afirmar con firmeza, va a pagar por esto. Este papel no significa nada. Necesitamos pruebas contundentes y estar preparados para las consecuencias. Estuve de acuerdo. Tengo la tendencia a actuar sin pensar. Necesitamos idear un plan bien pensado. Una hora más tarde, Ellen quitó el cartel de almuerzo y continuamos hablando hasta casi las cuatro. Desafortunadamente, nadie vino a la casa abierta. Pero antes de irme, ya teníamos un plan listo. Por la tarde, mientras navegaba por Internet, me encontré con una conferencia en Las Vegas específicamente diseñada para profesionales en mi campo, así como otra conferencia para agentes inmobiliarios. Emocionado, compartí la información con Ellen, quien también quería asistir a ambos eventos. Tan pronto como mi reserva fue confirmada, le conté a Mary sobre la conferencia, enfatizando las oportunidades que proporcionaba para establecer contactos. La invité a unirse a mí, pero aunque parecía interesada, pidió tiempo para pensar y dijo que me daría una respuesta a la mañana siguiente. Mientras tanto, Ellen esperó a que Alex regresara a casa, le informó sobre la conferencia que planeaba asistir y le pidió que se uniera a ella. Desafortunadamente, tuvo que rechazar debido a una agenda ocupada. Al día siguiente, Mary me llamó al trabajo para compartir sus dudas sobre ir a Las Vegas durante tres días y una noche, así como sobre el largo camino. Mencionó la posibilidad de visitar a su hermana. A pesar de mis intentos de ocultar mi decepción, no profundizamos en el tema del viaje. Al día siguiente en el trabajo, contacté a Henry Hawkins, mi abogado de negocios, para asegurarme de que no hubiera conflicto de intereses con Mary, tanto personal como profesional. Después de confirmar la situación, discutimos las posibles consecuencias del divorcio y cuidadosamente documenté nuestra conversación en un archivo digital. Hablé con él sobre la división de los bienes familiares y expresé mis preocupaciones sobre un trato justo. Él delineó una estrategia para protegerme a mí y mis bienes y organizó la recopilación de pruebas de su aventura. A las cuatro de la tarde, mi teléfono sonó. Era Ellen llamando desde un teléfono público. Tenía una habitación reservada en el Hotel Mirage y ella se estaba quedando entre Azure Island. Ella enumeró las cosas que necesitaba llevar consigo y le aconsejé que llevara una laptop, una libreta de direcciones personal y un teléfono celular que pudiera usar en Las Vegas sin una tarifa alta. Por la noche, cuando estaba terminando de empacar, Mary vino y revisó mi maleta. —¿Olvidaste tus bañadores? —comentó. —No planeo nadar —respondí. —Pero un baño rápido puede refrescarte después de todas tus reuniones —aconsejó. Preparé los suministros para nadar y ella no dijo nada más. Después de empacar mis cosas, puse mi maleta en el auto y realicé mis tareas nocturnas. Antes de ir a la cama, sugerí juguetonamente a Mary que se divirtiera un poco en la cama antes del viaje, pero ella parecía demasiado cansada. —Tal vez cuando regreses —dijo con una sonrisa. Antes del amanecer, me puse en camino. A las 7.30 sonó el teléfono y contesté. —Era Ellen preguntando, ¿dónde estás? —Casi en Pomona —respondí. —Luego me recordó, ¿recuerdas que hay un restaurante Dennis donde solemos detenernos para ir a la feria? —Sí, está a unos dos kilómetros por delante —confirmé. —Ve allí y te encontraré en veinte minutos. —¿Estás de acuerdo? —preguntó. —Estuve de acuerdo. —Por supuesto, tengo hambre. —¿Debo hacer un pedido para ti? —sugerí. —No, esperaré. —Tú adelante y comienza —rechazó. Me dirigí a la autopista y estacioné frente al restaurante Dennis. Ellen llegó en jeans, una camisa suelta estilo occidental y botas, lo cual fue una sorpresa en comparación con mis expectativas. Me saludó con una sonrisa y se sentó, y la camarera rápidamente le trajo el menú y el café. Mientras ordenábamos, no pude evitar notar cuán diferente era Ellen de la mujer profesional pulida a la que estaba acostumbrado a ver, incluso en eventos sociales. Después de que comimos, Ellen se quejó de que tendría que ir sola a Las Vegas. Le pedí que viniera conmigo, y ella aceptó. Me siguió hasta el estacionamiento más cercano. Cuando llegamos, pregunté sobre el precio del estacionamiento por tres días y lo encontré aceptable. Estacionamos uno junto al otro, y la ayudé a mover sus cosas a mi auto. Como ninguno de los dos necesitaba viajar solo, partimos juntos. Durante las siguientes tres horas y media, discutimos planes. Yo conduje el auto y ella tomó notas. Nos detuvimos en Baquer para repostar y tomar un descanso. Nuestra conexión surgió debido a que habíamos experimentado infidelidades en nuestros matrimonios juntos, pero ahora se había desarrollado una amistad entre nosotros. Sentí una fuerte conexión con ella a pesar de que realmente nunca nos habíamos conocido. Durante nuestro viaje, experimentamos risas, tristeza y un fuerte sentido de camaradería. Después de dejarla en un hotel en Las Vegas, organicé encontrarme con ella para cenar más tarde. Mientras estaba en mi habitación, llamé a mi abogado, quien, riendo, me informó que era posible regresar. Me dijo que mi esposa había ido a la casa de su amante y que fueron capturados en video participando en actividades comprometedoras en la piscina del patio trasero, incluso la edición de hoy de la revista Tim estaba sobre la mesa junto a ellos. Quizás debería pedirle a su esposa que se ponga en contacto contigo, me pregunté en voz alta. Me pregunto si ya se han puesto en contacto con ella. Si ambos me contratan, puedo ahorrarles una cantidad significativa de dinero. Gracias. ¿Puedo hacerte una pregunta hipotética? Por supuesto. ¿Qué pasa con el caso si Ellen y yo decidimos estar juntos durante nuestra estadía en Las Vegas? A menos que tu esposa o Alex estén monitoreando tu paradero, nada cambiará. Ahora, bloquearemos ambos números. ¿Quieres que ella presente los documentos primero o a él antes de que regreses? No, quiero estar presente cuando se cambien las cerraduras antes de que se le entreguen los documentos. También quiero obtener una orden de restricción para mantenerla alejada de mi negocio y mi hogar, si es posible. ¿Cuándo necesitas tener todo preparado? Hablaré con Ellen y te avisaré. Una hora más tarde, llegué al Caesars, el restaurante que había elegido Ellen. Nos sentamos a la mesa, hablamos y comenzamos a disfrutar de la comida. Usando mi teléfono móvil, contacté a nuestro abogado y le aconsejé que se abstuviera de cualquier acción hasta nuestro regreso. Mientras tanto, he instruido a mi asistente que reúna pruebas adicionales mientras estemos fuera. Es preferible tener suficientes pruebas que no tenerlas. Después de la conversación, pagamos la cuenta y caminamos por el distrito comercial juntos, absteniéndonos de contacto físico a pesar de mi fuerte deseo de hacerlo. La idea de que Mary pudiera engañarme en mi ausencia no me dejaba. Llegamos a la parada de taxis y ella regresó a su hotel. Cuando estaba a punto de subir al taxi, sentí que ella quería besarme y correspondí, pero nos contuvimos. Media hora después, cuando entré a mi habitación, sonó el teléfono. Era Mary. Sí, se está haciendo tarde. ¿Dónde has estado? Preguntó. Cené en el Caesars y fui a dar un paseo, respondí. Vi un atuendo hermoso que creo que te gustará. ¿Debo comprártelo? ¿Ropa abierta? Sabes que no suelo vestir provocativamente. No puedo creer que ya casi tenga cincuenta. ¿Entonces es un rechazo? Sí, lo es. Pero si encuentras un collar bonito u otra joya, te lo agradecería. Está bien, lo miraré mañana. Mientras tanto, apagaré el teléfono y descansaré un poco. Buenas noches, Mary. Te adoro. Dulces sueños. Buenas noches. Ella nunca dijo que me amaba. Cuando terminé mi rutina nocturna y me metí en la cama, listo para apagar el teléfono, llamaron a la puerta. Hola, dije, abriendo la puerta y dejando entrar a Ellen, luego cerrándola bien detrás de ella. Estaba en una toalla, y ella aún con jeans y una camisa estilo occidental. Alex estaba en casa y ni siquiera prestó atención a mis llamadas porque estaba acostado en la cama con tu esposa. No pude dejar de pensar en eso durante el viaje en taxi al hotel. Regresé a la habitación, pedí a la recepcionista que no me molestaran por la noche, hice rápidamente la cama y vine directamente aquí, me saludó con una sonrisa y un abrazo. No pude evitar preguntar, ¿estás aquí para vengarte? Inicialmente, quería estar contigo para vengarme de la traición que ambos sufrimos. Pero ahora no tengo esa motivación. Alex arruinó nuestro matrimonio. Podría estar triste durante años, fingiendo ser una víctima. Me ahogaba en autocompasión cuando sonaban canciones melancólicas en la radio. Pero en lugar de hundirme en la desesperación, decidí cambiar mi vida y aceptarla como quería que fuera. Anhelaba que estuvieras a mi lado en la cama, pero no quería que tuviéramos intimidad. Anhelaba tu compañía y amor, pero aún no estaba lista para algo más, explicó. Poniendo mi brazo alrededor de sus hombros, le pregunté qué le gustaba. Me gusta ser amada y cuidada, respondió. Haré todo lo posible, prometí. Entré al baño y encendí la ducha. Nos turnamos para ducharnos e intercambiamos besos antes de finalmente irnos a la cama. Ellen, quiero que nos acostemos, nos abracemos y nos durmamos con los brazos alrededor el uno del otro, dije. Ellen tomó suavemente mi rostro entre sus manos y una lágrima rodó por su mejilla. Nos besamos suavemente antes de que ella se metiera en la cama. Hice espacio junto a ella y se acomodó cómodamente, envolviendo sus brazos alrededor de mí. La besé suavemente en los labios y nos quedamos dormidos. Cuando desperté, ella me sorprendió con otro beso, lo que llevó a un momento más íntimo entre nosotros. Ella tomó la iniciativa y no pude resistirme a sus avances. Después de un encuentro apasionado, ambos nos sentimos cansados y decidimos dormir un poco más. Cuando finalmente despertamos, nos dimos cuenta de que ya casi era mediodía. Después de ducharnos y vestirnos, nos dirigimos a la habitación de Ellen, donde necesitaba cambiarse de ropa. Mientras ella se cambiaba, llamé a nuestro abogado, quien me informó que Alex y Mary habían pasado la noche juntos en nuestra cama matrimonial. Además, el fotógrafo tomó fotos de varias habitaciones de nuestra casa, incluyendo el patio trasero, el dormitorio, la sala de estar y mi escritorio de computadora. Agradecido por la información, le agradecí al abogado y terminé la conversación. Luego, Ellen y yo nos subimos a mi auto y nos dirigimos al lago Mead, teniendo una conversación llena de una variedad de emociones, desde ira hasta tristeza. A medida que continuábamos nuestro viaje, el dolor no disminuyó. Para cuando llegamos a Kingman, Arizona, mi corazón estaba pesado de tristeza. Nuestra conversación mostró que Mary y yo habíamos perdido el amor y la conexión que una vez compartimos. Ambos todavía nos preocupábamos profundamente por nuestros hijos, pero nuestro amor mutuo se había desvanecido hace mucho tiempo. Ellen también se dio cuenta de que su relación con Alex había llegado a un punto de quiebre. Nos quedamos en Kingman para cenar y luego regresamos a Las Vegas, perdidos en nuestros propios pensamientos. El tiempo pasó volando mientras discutíamos nuestras vidas y planes para el futuro, incluidas las esperanzas para los próximos años y lo que les sucedería a nuestros hijos después del divorcio. De regreso al hotel, empaqué mis cosas, puse mi maleta en el auto, hice el check-out y me mudé a la habitación de Ellen. Cuando estábamos acostados juntos en la cama, ella comenzó a llorar. A pesar de tratar de mantenerme firme como mi héroe John Wayne, también me encontré al borde de las lágrimas. A diferencia de mi experiencia anterior con Mary, donde nuestro tiempo juntos en la cama se centraba en obtener placer rápido, acostarme en la cama con Ellen me trajo una alegría pura solo por tenerla ahí para mí. Estas nuevas emociones eran diferentes a todo lo que había experimentado antes. A la mañana siguiente, compartimos otro momento íntimo, después del cual decidimos tomar una siesta. Cuando despertamos, pedimos comida y bebidas en la habitación y nos preparamos para salir, intercambiando miradas amorosas y besos. Cuando llegamos al estacionamiento donde estaba el auto de Ellen, ella preguntó, ¿y ahora qué? Yo también pensé en nuestros próximos pasos. No quiero compartir una cama con Alex. Quiero estar contigo, dijo, sentándose y mirándome con una mirada desconcertada. Dijiste que querías que estuviera contigo, no con Alex. Alex y Mary han estado haciendo esto durante mucho tiempo, así que, ¿por qué no podemos nosotros? Hagámoslo, respondí. De verdad, dijo. Sí, hagámoslo. De esta manera, ya no nos sentiremos enojados, abandonados o ofendidos. Podrán cumplir sus deseos y nosotros ganaremos. ¿Ganamos? La verdadera victoria es despertar contigo cada mañana y vivir a tu lado. Pero, ¿y si Alex solo está jugando con Mary y reprimente no quiere estar con ella? En ese caso, solo obtendrán lo que merecen. Al renunciar a la honestidad, están perdiendo a dos personas maravillosas, sus hogares y sus familias. Sería mejor para todos los involucrados si hubiera más transparencia. Necesito tiempo para pensar en todo. Reunámonos en mi oficina para discutir todo en detalle. ¿Tienes suficiente tiempo para pensar en todo? Déjame aclarar, ¿estás sugiriendo que vivamos juntos? ¿Estás sugiriendo que los cuatro nos divorciemos, verdad? Ellen, los cuatro reprimente nos estamos divorciando. Tan pronto como se finalice el divorcio, me gustaría casarme contigo al día siguiente. ¿Te casarías conmigo? Puede parecer demasiado pronto porque recién nos conocemos, pero en realidad nos hemos conocido durante muchos años. Solo han pasado unos días desde que ni siquiera pensábamos en la posibilidad del amor. En este momento, estoy completamente dedicado a amarte. Mis sentimientos por ti son sinceros. Ellen, por favor piénsalo cuando vayas a mi oficina. Conduce con cuidado. Me incliné y la besé mientras subía al auto. Este beso prometía el amor que estaba dispuesto a dar. Puso una toalla en el asiento y se alejó. Mientras se iba, me preguntaba si visitaría mi oficina, aceptaría mi oferta y donde pasaría la noche. Cuando llegué al estacionamiento, Ellen ya me esperaba junto a su auto. Tan pronto como estacioné, se apresuró a abrir mi puerta y se metió en el estrecho espacio entre el volante y yo. Te amo, dijo impacientemente. Quiero despertar contigo cada mañana. Me casaré contigo. Se detuvo por un momento, cubriéndome de besos, y luego preguntó, ¿qué vamos a hacer ahora? Necesitamos hablar con nuestros cónyuges. Déjame revisar el GPS para saber dónde están. Ambos localizadores indicaban que estaban en la casa de Ellen. Siéntate, iremos a tu casa, le dije. Diez minutos después, llegamos a la casa y estacionamos detrás de su auto en la entrada. Entrando silenciosamente por la puerta trasera, escuchamos sonidos indistintos. Tras recorrer toda la casa, los encontramos en el suelo del salón. Mary me traicionó allí. Ignorando nuestra presencia, continuaron con sus acciones. Invité a Ellen a sentarse en el sofá y tomé asiento a su lado. Ellen evitó mirarme a los ojos. La escena estaba llena de una mezcla de palabras y acciones que no siempre eran atractivas. Después de un rato, detuvieron sus payasadas, y fue entonces cuando Alex nos notó. ¡Oh, no! exclamó. Mary nos vio y se congeló. Ellen rompió el silencio. Arruinaron mi alfombra. Mary se apresuró a buscar su ropa y Alex permaneció sentado en el suelo, mirándonos. Sugerí, tal vez necesiten tiempo para prepararse y vestirse. ¡Oh, Dios mío, Nick, me siento terrible por esto! No planeamos esto, exclamó, con lágrimas brotando en sus ojos. Vamos a hablar cuando se refresquen y cambien, sugerí. Cuando se levantaron y salieron de la habitación, recogí su ropa y me dirigí al baño. Ellen ya estaba tratando de limpiar la mancha en la alfombra. Los próximos pasos dependerán de ti, le informé. ¿En qué casa deberíamos vivir? ¿Quieres quedarte aquí o en mi casa? ¿Por qué debería elegir? Respondió. Es su culpa que nos hayan traicionado. Tenemos que tomar una decisión. En ese momento, Alex y Mary entraron en la habitación. Los invité a otro sofá y tomaron asiento en extremos opuestos. Ellen finalmente cedió y se unió a nosotros, sentándose a mi lado en el sofá. Alex comenzó a hablar, pero Ellen lo interrumpió con una mano levantada, silenciándolo. Luego lo miró y le preguntó, Alex, ¿reclamente amas a esta mujer o es solo una atracción física? Después de un momento de silencio, Alex bajó los ojos y, al encontrar la mirada de Mary, confesó, creo que la amo. Me volví hacia Mary y le pregunté, ¿y tú, amas a Alex? Mary reaccionó de inmediato. Si las cosas fueran diferentes, ¿considerarías mudarte juntos? Alex hizo una pausa antes de decir, no quiero que nuestro matrimonio termine. ¿Entonces me estás pidiendo permiso para seguir viendo a mi esposa? ¿Crees que Ellen debería lidiar con las consecuencias de tus acciones por su cuenta? Pregunté con dureza. No quería que lo descubrieran. No quería que nadie saliera herido, confesó Alex. Quiero salvar mi matrimonio. Ellen preguntó fríamente, ¿te importaría si tuviera una aventura extramarital? Los ojos de Alex se abrieron de par en par y protestó, no, eres mi esposa. Continué, ¿cómo te sentirías si tuviera una aventura con Ellen aquí mismo en la alfombra de tu sala? Alex se quedó atónito. No, no debería ser así, dijo. Espera, ¿están ustedes conectados? Preguntó Alex incrédulo. No, nunca me he involucrado con Ellen, aclaré. Supuse que sería justo si lleváramos a cabo este escenario con ustedes mirando para que pudieran ver el daño emocional de la traición. Secándose las lágrimas con una servilleta, Mary me pidió disculpas, expresando arrepentimiento por haberme ofendido. Alex acusó a Mary de planear deliberadamente y visitar repetidamente el Marriott para aventuras extramaritales, causándome aún más dolor. Ellen ordenó a Alex que empacara su maleta en cinco minutos y estuviera fuera de la casa en seis. Le dijo que se comunicara con su abogado y organizara el regreso del resto de sus pertenencias. Alex permaneció inmóvil mientras Ellen miraba su reloj. Luego se volvió hacia Mary y le advirtió que pronto se dirigiría a nuestra casa. Mary tenía cinco minutos para empacar sus cosas e irse. Al llegar, Ellen repitió que ambos necesitaban contactar a su abogado para más preparativos. Amenazó que si alguno de ellos regresaba sin pasar por un abogado, distribuiría fotos incriminatorias a todos, incluidos sus hijos. Ellen advirtió a Alex, recordándole que tenían cuatro minutos. Con prisa, Alex se dirigió rápidamente al dormitorio. Ellen comenzó a contar hacia atrás, y cuando llegó al minuto, me dirigí a la puerta del dormitorio. «Será mejor que te vayas antes de que se acabe el tiempo», dije. Alex empacó rápidamente sus cosas y se fue sin decir una palabra ni a Ellen ni a Mary. «Mary, es hora de que te vayas. Ellen, no olvides cerrar la puerta cuando salgamos». «Si Alex regresa, llámame», ordené. «Le dije que las fotos estarían en Internet antes de que pudiera encontrarlas», agregué. «Ten cuidado». «No podemos predecir lo que Alex podría hacer», advirtió Ellen. «Seguí a Mary mientras salía de la casa, y ella siguió mi auto hasta nuestra casa. Abrí la puerta a una rendija y la saludé. Lágrimas corrían por sus mejillas mientras entraba en la casa. Una vez dentro, se hundió en una silla en la cocina, temblando de sollozos. «Lo siento mucho, Nick». «Bien, así debería ser», respondí. «En enero, comenzaste una relación con Alex, y nuestra relación íntima terminó. ¿Me perdí algo? ¿Has sido infeliz conmigo?» «No, es solo que con Alex, sentí una sensación de importancia. Creo que puedes hacerlo sin mí. Los niños no parecen depender de mí. Pareces tener todo bajo control. Alex me hizo sentir importante. Ni siquiera se despidió cuando se fue. No está solicitando el divorcio, lo que significa que no quiere estar contigo. Solo fuiste una opción conveniente para él. ¿Entiendes qué papel desempeñaste en esta situación? Me encontré con su mirada y le di la respuesta que buscaba. Era una mujer conocida por su moral libre y podría contentarse con estar sola. Solo podía esperar que todo lo que había hecho valiera las consecuencias. Esto llevó al colapso de su matrimonio, su hogar, su posible futuro conmigo, y quizás incluso su relación con sus hijos. Mary se sentó con lágrimas fluyendo libremente por su rostro. Saqué una Coca-Cola Dayette de la nevera y me senté frente a ella. Cuando las lágrimas se calmaron, miré mi reloj y le recordé que tenía los cinco minutos que habíamos acordado. Tan pronto como el temporizador del horno se activó, noté que cuando todo va según lo planeado, no estaría allí un momento después. La puerta se cerró detrás de ella. La vi empacar dos maletas en el auto y se alejó con Alex siguiendo en su auto. En mi oficina, encendí la pantalla de vigilancia y vi que ambos estaban estacionados cerca. Cuando encendí la grabación, escuché que la puerta del auto se abría y Alex entró. Los sollozos de Mary resonaron en el auto. Realmente no nos divorciarán, trató de tranquilizarla a Alex, pero en el fondo, Mary sabía la verdad. Yo iba a divorciarme y nunca la aceptaría de nuevo. Solía ser una buena esposa, lamentó, sintiendo que ahora no era nadie. ¿Qué me has hecho? acusó a Alex, su voz llena de dolor y enojo. ¿Qué vas a hacer ahora? exigió, sintiéndose abandonada y traicionada. No te importa lo que nos pase. Nos atraparon y ahora me estás dejando, lo acusó, llamándolo imbécil. Si pudiera, enviaría estas fotos a tus hijos, no a los míos, amenazó, su voz llena de amargura y resentimiento. No puedo obligarme a hacer esto. No puedo soportar la idea de que mis hijos me vean contigo, con quien arruinó mi matrimonio, lloró, su voz quebrándose. Un momento después, escuché que la puerta del auto se abría y cerraba. Luego se oyó el suave sonido del motor arrancando y el auto se alejó. Apagué el sonido, sintiendo que una ola de ira y amargura se apoderaba de mí. A pesar de mis emociones, no podía soportar ver a Mary sufrir. Había una caja de pañuelos vacía frente a mí. Mientras hurgaba en el garaje, encontré un juego de cerraduras que compré hace unos años pero que nunca llegué a instalar. Cuando finalmente las instalé, las llaves de Mary ya no encajaban en mi casa. Inmediatamente llamé a Ellen y le pregunté, ¿cómo estás? Ella respondió con tristeza y confirmó que volvería pronto. Alex había venido a la casa y quería hablar con ella, insistiendo en que lo dejara entrar. Salí rápidamente de la casa, sabiendo que el viaje solo tomaría diez minutos. Le dije a Ellen que me llamara al celular si él se presentaba antes que yo. Alex resultó ser aún más repugnante de lo que imaginaba. Dejó a Mary, la utilizó para su propio placer y me engañó sin dudarlo. Lo maldije por su insensibilidad y juré que nunca lo aceptaría de nuevo en mi vida. Espera, ya voy. Te amo, dije. La llamada terminó abruptamente, dejándome con un nudo en el corazón. Mientras conducía, respeté el límite de velocidad. Al entrar en la entrada de la casa, noté el auto de Alex estacionado en la acera y lo vi de pie en el Porsche, enfrascado en una conversación. Tan pronto como cerré la puerta del coche, se detuvo en seco y se giró para enfrentarme. Déjame hablar con Ellen. No, ella era tu esposa, respondí con firmeza. Te advertí que no volvieras, pero aquí estás. Recuerda lo que te prometí hacer. No me obligues a hacerlo. Solo quiero hablar con ella, insistió. Es demasiado tarde. Te he visto y ya he enviado fotos. Tengo más de 100 de ellas. Incluso envié algunas a tus hijos, dije fríamente. Envié cartas a tus amigos y al periódico, cada una con tu cara. Hablar con Ellen no salvará tu matrimonio. Recibirás los papeles del divorcio el lunes. Felicidades. Querías divertirte, pero obtuviste más de lo que esperabas. Alex ignoró un coche de policía estacionado cerca y se acercó a mí de manera agresiva. No me moví, observándolo acercarse. Un fuerte golpe en el pecho me derribó al suelo. Justo cuando el atacante estaba a punto de golpear de nuevo, dos oficiales de policía intervinieron rápidamente y lo detuvieron. Te encontraré, gritó mientras lo esposaban y lo colocaban en el asiento trasero de un coche de policía. Ellen llegó y hablamos brevemente con los oficiales mientras el sospechoso continuaba gritando amenazas desde el coche. Cuando la policía se fue, regresamos al edificio. ¿Retulmente enviaste esas fotos? No, solo le haría daño a Alex. Mis hijos vendrán el próximo fin de semana para el cumpleaños de su madre y si les interesan las fotos, no me atrevería a mostrárselas. Espero que no pidan verlas. Presenciar el comportamiento inapropiado de Alex con Mary fue demasiado difícil para mí. No quiero que nuestros hijos se enteren de esto. Una parte de mí quería resolver la situación. ¿Por qué no lo hiciste? Pintó un panorama oscuro de mi futuro, lleno de soledad y desesperada necesidad de él. A pesar de sus palabras, hubo una notable falta de amor hacia mí, nuestros hijos o nuestra familia. Había una parte de mí que no se atrevía a abrir la puerta, aún esperando que él y yo arregláramos todo. Pero mientras estaba de pie allí, tomé una decisión. No abrí la puerta cuando vi su auto en la calle. Me di cuenta de que ya no lo necesitaba para sentirme completa. En los últimos cuatro días, me he dado cuenta de que no debería estar sola. Ya no necesito su presencia. Hay un hombre que me adora y está feliz de mostrarme su amor. Hay un hombre que ha estado cuidando de mis hijos durante mucho tiempo. Tú eras su entrenador de fútbol, no Alex. Tú fuiste de campamento con nosotros. Tú arreglaste el calentador de agua con fugas. De pie en la puerta, noté que Alex estaba molesto y decidí contactar a la policía. Hablé con ellos, describí la situación en detalle y expresé mis preocupaciones sobre su tendencia a la crueldad. Los vi llegar a la casa. Tenía miedo de que te hiciera daño, y lo hizo. Su golpe te causó gran dolor. Pensé que tal vez podrías besarme para aliviar el dolor. Parece un buen plan. Tal vez deberíamos ir al dormitorio para calmarnos un poco. La abracé, y ella me devolvió el abrazo mientras caminábamos hacia el dormitorio. Para mi sorpresa, la habitación estaba vacía. La cama estaba deshecha y no había ni una sola alfombra en el suelo. A pesar de la falta de decoración, pasamos la noche juntos en la cama, abrazándonos, besándonos y disfrutando de la compañía del otro hasta que salió el sol. Tan pronto como la luz comenzó a llenar la habitación, sonaron los teléfonos de Ellen y el mío. Ellen contestó el suyo sin levantarse de la cama, y yo me apresuré al pasillo para contestar el mío. Todd llamó. Papá, ¿qué está pasando? Mi hijo mayor estaba en la línea, confundido. Le pregunté, ¿qué quieres decir? Todd explicó que llamó a su mamá por la mañana para hablar sobre su próxima visita de fin de semana, pero ella estalló en llanto y le dijo que me llamara. Después de colgar, ignoró más llamadas. ¿Cuándo podrán regresar los tres a casa? Si es necesario, podemos ir esta noche. ¿Qué está pasando? Preguntó. No puedo hablar de ello por teléfono. Llámame de nuevo y déjame saber cómo planean regresar. Si están volando en avión, los recibiré en el aeropuerto. Si vienen en coche, avísenme cuando regresen. ¿No quieres contármelo por teléfono? No, respondí. Lo siento por hacerte esperar, pero es mejor así. Después de la llamada, miré hacia el dormitorio y vi que Ellen, que estaba en el teléfono, parecía pálida e inmóvil. Tan pronto como me vio, me hizo señas para que me acercara. Interrumpiendo la conversación por un momento, cerró el teléfono y susurró, es Carol. Su padre llamó desde la prisión anoche y pidió ayuda con la fianza. Pregunta qué pasó. Por favor, averigua cuándo pueden regresar. Necesitamos tener una reunión familiar con urgencia. Mis hijos regresan esta noche. Reunámonos en mi casa y compartamos las noticias juntos. Alex seguía bajo custodia y el paradero de Mary seguía siendo desconocido. Ellen le dijo a su hija que fuera a casa y llevara a su hermano con ella para que pudieran ponerse en contacto cuando estuvieran cerca. Se suponía que debían ir a mi casa para una reunión. Carol le hizo muchas preguntas a Ellen, pero Ellen prometió dar respuestas solo cuando estuvieran juntas. Contacté a nuestro abogado para coordinar la entrega de las fotos y le conté sobre el ataque y nuestros planes futuros. Aprobó nuestro plan y prometió entregar las fotos personalmente. Al prepararme, compré cajas de embalaje y empaqué las cosas de Alex en ellas, colocándolas en el garaje. Ellen encontró una llave de repuesto de su coche y también la pusimos en el garaje. Antes de ir a mi casa, las llamadas al teléfono de Ellen se redirigieron al mío. Una vez dentro de la casa, comencé a empacar mis cosas y Ellen miraba alrededor de la casa de vez en cuando, pidiéndome consejo. Cuando sonó el teléfono, miré la identificación del llamante y le pasé el teléfono a Ellen. Era Carol, quien dijo que estaría allí en una hora. Ellen le agradeció y terminó la conversación. Poco después de eso, mis hijos llamaron y dijeron que también llegarían en una hora. Ellen propuso pedir pizza y ensalada con entrega y realizó el pedido. Recogiendo ropa y cosas, sentí la necesidad de hacer algo para ocuparme. Cuando salí del dormitorio, encontré a Ellen parada junto a la ventana. Me acerqué y la abracé, sabiendo que las emociones estarían a flor de piel. Las lágrimas o el enojo no estaban dirigidos a nosotros, sino más bien a la decepción, el resentimiento y la sensación de que nos habían traicionado. Me aseguré de que no habíamos hecho nada malo y me recordé nuestro amor compartido. Sabía que no podría manejarlo sin ella. Sí, podemos hacerlo, y tú puedes hacerlo. Espero que mi presencia aquí haga tu vida un poco más fácil, dijo ella y se inclinó para besarme. En ese momento, el coche de mi hijo se detuvo en la entrada, coincidiendo con la llegada del repartidor de pizza. Voy a poner la mesa, exclamó Ellen y se apresuró a ir a la cocina. Cuando abrí la puerta principal, vi a mi hijo Todd, que estaba ayudando a Ellen a traer la comida a la casa y rápidamente pagó al repartidor. Mirando alrededor, observó la escena frente a nosotros. Notó a Ellen, pero su madre no estaba por ningún lado. ¿Dónde está mamá? Preguntó. No lo sé, respondí. Aparecieron los hijos de Ellen, y los saludé calurosamente. Comenzaron a hacer preguntas, pero levanté la mano para silenciarlos. La comida puede esperar, dije. Reunámonos todos en la sala de estar, y les explicaré todo. Los hijos de Ellen se sentaron en un sofá y los míos en el otro. Invité a Ellen a sentarse en un gran sillón, y yo tomé una silla de la cocina. Estaba a punto de sentarme cuando alguien llamó a la puerta. Mi abogado, Henry Hawkins, me entregó un sobre grande. Me deseó suerte en silencio. Al ver a todos los niños en la sala, me preguntó si necesitaba que se quedara, pero yo decliné, agradeciéndole. Después de cerrar la puerta detrás de él, me senté y decidí compartir la historia antes de responder preguntas individuales. Todos se congelaron cuando comencé a hablar. Estaba pescando con amigos hace una semana. Comencé. Mi amigo dijo que vio a Mary en el Hotel Marriott por la tarde. Intrigado, decidí seguir su coche con un rastreador GPS. Unos días después, Mary regresó al Marriott. Poco después de que ella se fuera, Alex Witte, el esposo de Ellen, apareció por la misma puerta. Después de entender la situación, logré obtener los registros del hotel de Alex, que mostraban que había estado alquilando la misma habitación de vez en cuando desde enero. Los niños intercambiaron miradas, y el hijo de Alex comentó, solo porque vivieron en la misma habitación no significa que fueron infieles. Todos los miembros del grupo asintieron en acuerdo. Tienes razón, dijo uno de ellos. Decidí contratar a alguien para verificar, con la esperanza de que no hubiera un romance. También contacté a Ellen para averiguar si tenía alguna información sobre por qué Alex fue visto en el Marriott. Nuestro abogado recomendó que dejáramos la ciudad por unos días para comprender mejor la situación. Ellen dijo que fue al miraje en Las Vegas, y yo fui a Treasure Island. Al día siguiente, cuando hablé con el abogado, mencionó que tenía fotos de Alex con Mary. «Las fotos en el sobre», preguntó Carol, señalando el sobre en el suelo. «Sí», respondí. «Ellen y yo hemos decidido posponer nuestro regreso para otro día». La situación es realmente repugnante. «Cuando regresamos, estaban en la casa de Ellen. Los atrapamos con las manos en la masa. Les sugerimos que se divorciaran para poder estar juntos». Alex se negó, pero Mary estuvo de acuerdo. Después de permitirles recoger sus pertenencias personales, los escoltamos afuera. «No he tenido ningún contacto con Mary desde entonces». Ellen se puso en contacto conmigo después de que Alex regresara y la amenazara desde el porche. Ella contactó a las autoridades, y cuando Alex me atacó y nos amenazó a ambos, fue arrestado. «Hasta donde yo sé, todavía está detenido». Comenzó el interrogatorio. «¿Quieren divorciarse?» Ambos lo confirmamos. «¿Han visto las fotos?» «Los vimos engañándonos en la sala de estar de tu madre. No deben ver las fotos, son necesarias para fines legales si es necesario». «Padre irá a la cárcel». «Me atacó y amenazó a tu madre frente a dos policías». «Creo que cumplirá su condena por esto». «Mamá, ¿cuánto tiempo hace que supiste que papá era infiel?» «Me enteré cuando Nick me mostró los registros del hotel. Usó nuestro dinero de jubilación para reservar una habitación en el Hotel Marriott». «Vaya», exclamó Carol. Los demás asintieron en acuerdo. «¿Y qué pasa después?» Preguntó uno de ellos. «Habrá cambios». «Decidí vender la casa». «Es demasiado grande para mí ahora mismo», explicó Ellen. «Mamá, no quiero mudarme», intervino su hija. «Estoy pensando en tener un compañero de cuarto». La conversación tomó un rumbo diferente cuando Carol preguntó, «Mamá, ¿tú y Nick están juntos?» Ellen respondió que pasaron mucho tiempo en Las Vegas, pero al regresar a casa decidieron continuar la relación. Antes de enterarnos de la infidelidad de nuestros cónyuges, Nick y yo nunca nos habíamos besado. Pero ahora tengo el honor de llamar a Nick mi amante y futuro esposo. Esperamos que puedan aceptar la nueva realidad a la que nos enfrentamos. Los amamos a cada uno de ustedes». Hubo un pesado silencio en la sala por un tiempo. Finalmente, Carol se levantó de su asiento y se acercó a mí. Se arrodilló y tomó el sobre con incertidumbre. «No quiero ver estas fotos, pero siento que debo hacerlo», susurró. «Me niego a creer esta historia, pero si las fotos confirman su veracidad, no tendré elección». Dijo, con manos temblorosas, abrió el sobre con cuidado y miró dentro. Solo miró una foto, luego cerró rápidamente el sobre y exclamó, «¡Qué sinvergüenza!». Me entregó el sobre con las palabras, «Tienes que hacerle saber lo que piensas de él». Estuve tentado a hacerlo, pero antes de que pudiera hacer algo, el hijo de Ellen se acercó y tomó el sobre de mis manos. Habló, luego sacó unas diez fotos. Examinó cada foto con calma y luego la devolvió al sobre. Después de eso, terminamos las sobras de pizza y ensalada. A las nueve, cenamos en un restaurante chino. A pesar de las dificultades, los niños, amigos de toda la vida, han aceptado que ahora son parte de una familia mixta. Mientras esperábamos las galletas de la fortuna, mi hijo Matt preguntó, «Quizás planeemos una caminata este verano». Ellen sonrió y respondió, «Algunos de mis recuerdos más felices de cuando eran pequeños son las caminatas que hicimos juntos». Guardé silencio por un momento cuando la hija de Ellen, Carol, me miró y preguntó, «¿Puedo, papá?». «¿Puedo?». Las lágrimas corrieron por mi rostro. ¿Cómo pudo enamorarse de mí tan rápido? ¿Cómo podía negarme?». Todos apoyaron sus palabras, «¿Puedo, papá?». «¿Puedo?». «Por supuesto». Suena increíble. Coordinemos nuestros horarios y elijamos una fecha. Cuando salimos del restaurante, nuestros planes para la primera excursión familiar finalmente se aprobaron. El resentimiento y la decepción aún permanecían, pero miramos con esperanza lo que nos esperaba. Han pasado cuatro años. Mary no ha aparecido en el tribunal y ha estado desaparecida desde el día después de hablar por teléfono con los niños. Retiró dinero de su tarjeta de crédito y desapareció. Alex está cumpliendo una condena de dos años y medio a cinco años. Los niños aún no lo han visitado. Él sobrepermanece conmigo y se guarda cuidadosamente en la caja fuerte de nuestra casa. Cada año, continuamos nuestra tradición familiar de hacer caminatas juntos. Alex tuvo la oportunidad de conservar su casa, su trabajo y a Ellen. Me pregunto si alguna vez piensa en ello.